Por el levantamiento de las medidas de bioseguridad en Venezuela, en la mañana de hoy se presentó una llegada masiva de venezolanos a territorio colombiano. Otras personas buscan llegar hasta el centro del país. Luego que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, decretara 21 días por siete en el territorio venezolano, hoy en la zona de frontera se presentó una desbordada de migrantes hacia territorio araucano. Desde las horas de la madrugada, centenares de personas iniciaron el traslado desde la población del Amparo Estado Apure, Venezuela, a la capital araucana a través de embarcaciones por el río Arauca. La llegada masiva de migrantes al malecón ecoturístico y el Fórum de los Libertadores del municipio de Arauca, la Policía Nacional les tocó intervenir para que estas personas no se quedaran aglomeradas en este sector del municipio de Arauca. Los uniformados le advertían que tenían que circular y no quedarse en un solo lugar. La mayoría de las personas de nacionalidad venezolana que cruzaban la frontera a través del río Arauca llegaban con maleta a bordo con el fin de continuar hacia la terminal de transporte para salir hacia el centro del país. Muchas personas que diariamente transitan por las vías de Arauca manifestaban que deberían tener más control a las personas que llegaban por el tercer pico de la pandemia del COVID-19 en Colombia y que los migrantes no tienen ningún tipo de control en materia de salud. Durante varios días se tendrá en el municipio de Arauca grande file de migrantes debido a que en Venezuela se levantó la medida de quedarse en casa por varios días. Algunas personas expertas en la materia de salud aseguran que se podría incrementar los casos de COVID-19 en Arauca capital debido a la llegada masiva de migrantes a esta zona de frontera. En las calles del centro de la ciudad se ven ríos de personas de nacionalidad venezolana buscando otras opciones de vida debido a que el régimen de Nicolás Maduro tiene prácticamente en la quiebra a Venezuela.